Hola gente, muy buenas noches, espero que anden bien, acá estamos para otro y tomás, para todos ustedes ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? Sí, seguro, pero bueno, acá estamos para otro y tomás, para todos ustedes Viernes, el cuerpo lo sabe, ¿qué haces esta noche? Te comensadito, estás trabajando, te juntás con amigas, amigos, familiares Hacés una noche de maratón de Fernando Bunge y ayudás a mis intereses, a mis bolsillos, ahí que se acumule plata abajo del colchón Mentira, gente, que se acumule, que... En el día de hoy les voy a hablar un poquito de caer preso vestido de mujer Ustedes dirán, ¿qué pasa con una persona que cae presa? Obviamente un hombre vestido de mujer La mujer simplemente va a estar vestida de mujer, o con ropa unisex, o con ropa de hombre, pero es distinto si un hombre cae vestido de mujer La persona que ves en la miniatura del video es el Wonka, ¿cómo es que se dice? El Wonko Es Jonas Wallace, es un mapuche, que tiene una ideología, está luchando por ciertas cosas que la verdad yo no me interesa No me meto en esa, que cada uno haga lo que quiera, pero no comparto muchas cosas que él está haciendo No quiere decir que no merezca reclamar lo que él siente que es de él, que se yo, la verdad Pero bueno, en ese término, como se le digo, en esos temas como política y religión Fernando Bunge no se mete, pero sí se mete en otros temas, como este, que es caer preso vestido de mujer ¿Qué pasó con este muchacho? O si pasa, que ahora está muy de moda, vieron a este Federico Ball Que se hace el crossover, el hijo del presidente, que dicen que no son gays Que no tengo nada en contra de los gays, es más, tengo colegas youtubers carcelarios que son homosexuales Y está todo bien, cada uno maneja su sexualidad como quiere Pero hay que ser honestos también En este caso, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con el mapuche este que cayó disfrazado vestido de mujer? Si bien en ciudades grandes ya es normal encontrarse con personas transvestidas Después tenés todos los crossover que por ahí se mandan algún moquito, alguna infracción, algo Y quedan demorados, los enganchan borrachos, van a calabozos Pero en este caso, este chico tenía pedido de captura Y vos dirás, ¿qué pasa? Le agarran los vagos vestidos de mujer Y no, vos querés escuchar que fue abusado, que lo sometieron, que la policía le hizo esto, le hizo aquello No, gente, no le hicieron nada ¿Saben por qué? Porque cuando vos quedás demorado, lo primero que hacen es Te detienen, te dicen por qué te detienen Que tenés un pedido de captura, por esto, por aquello Te pide una solicitud de colaboración, se le dice Una vez que vos colaboraste, solicitud de aprensión, perdón Colaboración y después solicitud de aprensión pasas a hacer Quedás aprendido, quedás demorado Una vez que se corrobora que sos vos, quedás demorado Obviamente ya te están buscando, ya saben cómo pasó conmigo Yo tuve profundo un tiempito, unas horas, unos días, unos meses Y cuando me cae la sentencia, me cae la PDI, perdón Que es la policía de investigaciones de la provincia de Santa Fe Me pide solicitud de colaboración Que yo colabore, que ellos me requisen Que ingresen a la habitación del hotel, revisen Encontraron cosas que para mí, lo que ellos estaban buscando eran de interés Y paso a quedar aprendido, detenido En este caso, te ponen en un calabozo Depende de la jefatura o la comisaría donde vas No vas directamente a penal, obvio que no Te meten en un calabozo y estás solo A veces compartís con personas que van Que rompieron normas de convivencia Por ejemplo, uno que estuvo borracho Uno que rompe un vidrio O pavaditas, digamos, que son pocas horas Pero también es un riesgo que te pongan con gente Porque si vos tenés que esperar ciertas horas Si vos caes de noche Yo caí, por ejemplo, la madrugada del sábado Vierna de la noche para la madrugada del sábado Y hasta el lunes no me atendió el juez Antes te llevan al hospital Te hacen un chequeo físico Que vos estás bien, que no tenés moretón No tenés golpe, nada Que la policía no te maltrató, nada Adelante un médico Te meten al calabozo Si a vos te pasa algo esas horas antes Que no te ve el juez Cuando te ve el juez vos podés reclamar Por tu integridad física Por algo que te haya pasado Y Jonas Wallace estuvo en un calabozo Como tal cual te cuento Pero lo más probable es que haya estado ya vestido de hombre O le hayan acercado ropa Para que él se cambie ¿Por qué? No sé si él estaba de una fiesta O se vestía así a propósito Para pasar desapercibido Porque estaba siendo buscado Pero no importa eso Lo importante es que él cayó vestido de mujer Lo habrá verdudiado la gorra Eso sí, más vale Con indirectas Lo habrán filmado Lo habrán hecho cualquier pavada O no Lo habrán un poco cargado Viste así Pavada Decirle Che, mirá como caíste Pero ese vestido de mujer Te van a agarrar los pibes Ahora te vamos a agarrar con los pibes Pero es toda psicología Psicología tumbera Le dicen Que la policía también la aplica Si no viste el video De la psicología tumbera En este momento Quizás te aparezca En una tarjetita Y si no al final del video Te va a aparecer recomendado La psicología tumbera Como es Y la cuestión Es que ¿Por qué voy a decir? ¿Por qué vestido de hombre? Porque metabó Estás en el calabozo Tus familiares Conocidos Amigos Compañeros de causa Te pueden acercar cosas Inclusive hasta Asistentes sociales Te pueden acercar cosas Yo me acuerdo Que yo estaba en el calabozo De la comisaría Y La ventana no se veía para afuera Pero tenía agujeritos Que eran como respiraderos Y escuchaba que hablaban Y estaba la empleada doméstica Que en ese momento tenía yo Me llevó Un equipo de mate Frazadas Ropa Hacía frío No era invierno Pero hacía frío Y Me llevó una frazada Y tuve esos tres días En el calabozo Con frazaditas Mates Unas galletitas Unas cosas que ella me llevaba Y la comida que me daba La jefatura en ese momento Para asearme Para bañarme Eso Me sacaban Del calabozo ese Y me llevaban A un pabellón Que era el pabellón número uno Que es donde estaban otros Detenidos Digamos En comisaría Estoy hablando Me bañaba Y volvía de nuevo Y así vos Hasta que te atienden los jueces Porque Vos estás apartado Porque estás Incomunicado Una vez que el juez Te atiende Y si decide Que te quedes Con prisión preventiva Por X días O prisión preventiva Sin plazo Que después de tres meses Puedes volver a pedir Que te vuelvan A dar La opción De poder salir A esperar el juicio afuera Pasás a estar Comunicado Una vez que te atiende El juez Si el juez No te da la libertad En el momento Depende del moquito Que te mandaste A veces te largan Ahí al momento Y si no Tenés que esperar Un tiempito adentro Que el fiscal Siga investigando Porque ese tiempo Que vos estás Encerrado Con prisión preventiva El fiscal El fiscal se encarga De buscar cosas En contra tuyo O a favor También a veces Es muy raro Que sean a favor Pero muchas veces Te juegan a favor Por ejemplo A mí El fiscal Pidió En la secretaría Yo fui secretario De una asociación civil Pedió Un detalle De cómo yo me manejé Llamó al banco Para ver cómo fue Mi desempeño laboral Me jugaron a favor Todas las cosas Que él pidió Me jugaron a favor Para Para digamos Para No para que sea Una condena más agravante Pero para decir Que mi conducta Siempre fue buena Pero ratifié en esa Con lo de los cheques En este caso Ese tiempo Que volvió El tema de Jonas Wall Ese tiempo Que él estuvo En calabozo Seguramente algún familiar Le llevó ropa Algún secuaz de él Puede ser cualquiera Le llevó ropa Y se cambió Pero la verduridadita Con la policía estaba Con los vagos No lo alargaron Así vestido Obvio que no Después tenés presos Que adoptan Ya por sí Como el caso de Fiorella Que ya Tienen un perfil Para pasarla mejor En la cárcel Pasan a estar Se visten de mujer Hablo de Fiorella Del marginal No te imagines A otra persona O imagínatela también Pero bueno El tema está en eso En Que para pasarla bien Son mujeres en la cárcel Para pasarla bien Son mujeres en la cárcel Y afuera Gente Me llegó gente Así que los despido Será hasta el próximo video Chau chau